¡México es otro desde 2018 y México es otro desde el 2 de junio de 2024! Fecha que ha causado conmoción total entre la oposición y ciertos fans del Rey de España que declaran honda lapsus y en cuanto a medio tienen a su alcance su repudio total al voto popular y a la hórrida sobre representación de nuestro lado, pues no les molestó para nada del suyo en casi 100 años de priato y prianismo neoliberal. Sobre representación legítimamente manada de nuestros sufragios, pues cometimos el pecado de votar masivamente por la continuidad de la 4T. Pecado de los graves para el prianismo mal perdedor. ¿Pero por qué lo hicimos, eh? ¿Será por el aumento a los salarios? ¿Será por la ampliación de derechos y programas sociales? ¿Será porque hay 8 millones de pobres menos con la presidencia de Andrés Manuel? Vaya dudas existenciales. El mismo vocablo, sobre representación, nos hace pensar un poquito en el patriarcado. Pomposo, heteronormado y pero claro, misógino y colonialista, que desde tiempos inmemoriales invisibiliza, explota y deshumaniza la mitad de la humanidad que la parió a toda, a nosotras con la A, mujeres. Basta revisar levemente la historia para constatar la sobre representación del hombre en reinados gobiernos, religiones, corporaciones, política, arte y ciencia y mirar el presente con sus brechas salarial, educativa, alimentaria o mirar al poder judicial, por cierto, al que la paridad aún no llega. La ciudadanía mujeril de izquierda celebra el respeto al sufragio por Claudia, la primera presidenta en este segundo gobierno, recordando a Flora Tristán y extendiendo un voto de confianza al Congreso, que deberá tener presto el ajax consatanizante, digo, sanitizante, para conjurar los malos pensamientos a la hora de legislar. Exigimos con nuestro voto que sigan las buenas decisiones, como la prohibición al maíz transgénico o a la minería a cielo abierto, que se salden las deudas históricas ya que la justicia sigue pendiente y que no se nos independicen a la primera oportunidad o al primer generoso cabildeo de los poderes fácticos. Dado que en los medios hegemónicos seguirá la sobre representación de los ricos, querido electorado, que a las y los nuevos legisladores no se les olvide que la llamada supermayoría no es otra cosa que la supervoluntad popular y con superparidad en el Congreso, viento en popa. ¡Chaito!